Hola, espero que estéis fenomenal y estáis entrenando a tope y sobre todo en aquellas comunidades donde se ha iniciado ya la desescalada y ya estáis en fase 1. Hoy os quería hablar de variabilidad cardíaca y ciclismo en mujeres. Os he preparado una infografía para que veáis que un grupo de 10 mujeres hicieron todas las etapas del Tour de Francia en 2017 y básicamente midieron la variabilidad de la frecuencia cardíaca con un test que se llama test ortoestático. Lo que hacen es medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante 14 minutos, 7 minutos tumbadas o arriba y 7 minutos de pie. Y luego simplemente calcula la media de los 5 minutos finales de ambos periodos tumbado y de pie. ¿Qué es lo que observaron? Observaron que en las primeras 9 etapas del Tour donde el factor carga de trabajo fue mayor, medido con el Trimp, pues los parámetros RMSSD y alta frecuencia, que están ligados a la recuperación del deportista si aumentan, disminuían significativamente respecto a los días previos al Tour de Francia. De las etapas 10 a 15 y 16 a 21 serían estando disminuidas respecto al periodo previo al Tour pero habían aumentado respecto a las primeras 9 etapas. También observaron que tras las etapas más duras, en concreto las 9 y la 12, la RMSSD que es un marcador de corte vagal y cuyo aumento está relacionado a la condición óptima para entrenar o adaptarse a condiciones como nuevas zonas horarias, altitud, etc. estaba disminuida hasta en un 55%. También observaron que la percepción de esfuerzo conforme iba transcurriendo el Tour iba disminuyendo, pero los autores acaban informando o concluyendo que las variables alta frecuencia y baja frecuencia son más sensibles a la carga de trabajo en estas mujeres ciclistas. Con lo cual nos tendríamos que plantear si en lugar de solamente fijarnos en una variable como la RMSSD podríamos considerar también a la alta frecuencia, a la baja frecuencia y al ratio baja frecuencia alta frecuencia que si va aumentando significa que el deportista se va adaptando o va adquiriendo una condición de sobre entrenamiento o fatiga acumulada. Como veréis en ese periodo 1 del Tour de Francia, las primeras 9 etapas, la ratio baja frecuencia alta frecuencia subió drásticamente respecto al periodo previo al Tour y luego se fue normalizando a lo largo del Tour de Francia. En fin, no tenemos muchos estudios sobre variabilidad cardiaca en mujeres y bueno me ha parecido muy interesante el aporte que realizan estos investigadores y que sobre todo lo podáis aplicar vosotras en vuestro entrenamiento diario. Un saludo y espero que estéis bien.